A retomar un debate que se generó unas semanas atrás cuando nos enterábamos por las redes sociales de la espalda de un trabajador rural, se acuerdan que había sido violentamente castigada con un rebenque. Esas fotos, bueno, sirvieron de alguna manera para que se ponga una mirada más profunda y más aguda en la realidad rural del Uruguay, donde aparecen distintas opiniones. Entonces, según las autoridades, fue un caso aislado, aun cuando se sabe que cuesta mucho todavía que se cumplan las leyes, en especial la de 8 horas, el campo es un escenario que por sus características no siempre está con la lupa puesta, es muy difícil constatar que se puedan cumplir las leyes. Primero es difícil constatar que hasta los propios protagonistas sepan sus derechos. Pero una cosa es creer que fue un caso aislado y otra es creer que en realidad están pasando cosas muy jorobadas y no nos estamos enterando. Ahora surge un nuevo caso. También departamento de Salto, en una arrocera diferente. En 33, perdón. Arrocera, donde un trabajador rural es también atacado con un puntazo, ¿no? Varias heridas en la espalda, en el abdomen. Quien lo agrede es otro compañero, no es un empleador, es otro compañero de trabajo. Hasta el momento lo que se sabe es que fue procesado el agresor, pero fue despedido el agredido. En fin, es muy difícil de entender lo que sí hoy nos acompaña para poner un poco más de luz sobre esta realidad a la que nos cuesta llegar. El abogado, Oscar López Goldaracena, que representa además a la UNATRA. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer compartir este momento con ustedes y con la audiencia. No, por favor. ¿De verdad usted está de acuerdo con lo que plantean las autoridades del Ministerio de Trabajo, que son casos aislados los que llegan a este nivel de violencia y de injusticia? Mi convicción y la realidad. Mi convicción es que este hecho en sí lo tenemos que leer no como un hecho aislado, sino como un elemento que nos tiene que abrir la cabeza para intentar comprender la realidad de las relaciones de poder que se dan en el trabajo rural. Ese es un aspecto. Y en lo puntual de este caso de Salto, un hecho objetivo, ¿verdad? es que el sistema no está funcionando, el sistema judicial no está funcionando. Usted fue muy duro con la revictimización que padeció el trabajador rural de Salto. Mire, yo creo que esto trasciende el tema de los trabajadores rurales. Es decir, fíjese que yo creo que hay dos pilares básicos, que es, uno, las víctimas de un delito no pueden tener temor en denunciar el delito. Parece que es algo que, pilar de convivencia, ¿no? Y el segundo elemento, el sistema tiene que funcionar. ¿No van a ser de oficio las lesiones personales? Claro, eso va a ser a partir del primero de noviembre. Entonces, en este caso particular, el mensaje que dio la actuación de la fiscalía hasta el momento es que la víctima que denuncia es sometida, en la realidad, en lo objetivo, a algo que es impensable que ocurra cuando se tiene que contestar a la víctima. Se refiere a las pericias psiquiátricas. Me refiero concretamente, para que la audiencia, los que no están siguiendo el tema, quien denuncia, un trabajador rural, vamos a ubicarnos además en el contexto geográfico, un trabajador rural del departamento de Salto, es sometido a dos pericias, una psicológica y una psiquiátrica. El mismo día, una en Paisandú y el mismo día en horario hábil en Salto. O sea que es impensable que sin ayuda esa persona lo pueda hacer. En el horario de la tarde estamos hablando, no estamos hablando en el espectro del diario, a la una de la tarde en un departamento, a las 17 horas en otro. O sea que el que denuncia es sometido a dos pericias, ha pedido el fiscal, y acá es donde viene mi frontal discrepancia. El fiscal, que es quien debe amparar y proteger a la víctima, que incluso el propio fiscal general de la Nación lo dice en su discurso público, lo dice en todos los instructivos que existen de divulgación. El principio de la fiscalía es de asistencia y protección a la víctima, en este caso el sistema no funcionó. Fíjense que hasta el día de hoy todavía no hay un dictamen fiscal. Porque normalmente, y los abogados que están viendo esto saben, cuando se piden pericias de este tipo, normalmente lo que se hace es alargar el procedimiento. Fíjense que a raíz de las denuncias que se hicieron en relación con las pericias, se hicieron rápidamente. Pero ¿cuánto demora una pericia psicológica o psiquiátrica en Montevideo? A veces demora seis meses, ocho meses. O sea, para ubicarnos, ¿verdad? Una pregunta de ingenua, este abogado. ¿Y qué tal si en realidad, en el caso concreto del trabajador rural de Salto, esa pericia psiquiátrica hubiera sido ordenada? Porque tal vez el agresor tildara al agredido justamente de estar, bueno, de haber provocado situaciones, de estar loco, qué sé yo. Tal vez para tener un certificado de no, señor. No, no, pero hay un hecho objetivo, hay un hecho objetivo. Aquí hay, una persona está lesionada con lesiones constatadas, con lesiones graves constatadas. Eso es por encima de todo, claro. Quien pide la pericia no es la defensa. Un abogado defensor puede pedir pericias. Ah. ¿Y el fiscal qué debería hacer? Oponerse a las pericias. Si yo soy abogado denunciante y el denunciado pide pericias, y tengo potestad de hablar en una causa, que ahora es muy limitado los casos en los que el denunciante puede participar, yo digo, yo ya sé que esas pericias son solicitadas para alargar, por lo tanto me voy a oponer, pero quien tiene el deber de defender el interés de la víctima, sea el que pide esas pericias, no entra, no calza. Eso fue lo que le explicamos al fiscal de corte, que más allá del hecho puntual, que está de ilucidación de la justicia, ¿verdad? Que todavía no hay fallo. El someter a un denunciante a un proceso de estas características, va contra los derechos del denunciante, va contra los derechos de la víctima, se está transmitiendo un mensaje de no denunciar, en un contexto, vamos a esto lo especial, y yo creo que lo importante, en un contexto donde recién empiezan a visualizarse casos de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se da? Miren, no vaya a denunciar, porque va a ser sometido a pericias psiquiátricas, a pericias psicológicas, ese es el mensaje. Y guarda que te agarra en un mal día, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del fiscal de corte? La aceptamos, ¿verdad? Fue, por la autonomía técnica que tiene cada fiscal, el fiscal de corte no puede intervenir en el caso. Más allá de mis reservas, de si la autonomía técnica está bien o está mal, que sería un tema de debate muy importante, ¿verdad? En el caso puntual, sí nos manifestó que se está haciendo un seguimiento de la Fiscalía de la Nación con respecto al proceder del fiscal. Y por otra parte, reafirmó que el principio debe ser el de protección a la víctima. Es el principio que sostiene la fiscalía, pero no es porque lo sostenga el fiscal de corte, o porque lo sostenga yo, es porque es el que está establecido en nuestra legislación actual. Y más a partir del 1º de noviembre. Fíjense que el sistema a partir del 1º de noviembre, este tipo de lesiones, que sufre una persona bajo relación de dependencia por parte del empleador o de alguien que represente al empleador en la relación de subordinación, ya no se van a hacer más a denuncia de la parte. No hace falta denunciarlo. No hace falta denunciarlo. ¿Pero por qué? Porque cuando hay esa relación de desigualdad económica, de poder, ¿verdad? En un ambiente, en este caso, de relaciones de trabajo, es muy similar a lo que pasaba con la violencia doméstica. La persona se resiste a denunciar o sabe que si denuncia puede pasar tal cosa. Entonces la ley eso lo corrige diciendo, bueno, en los casos de lesiones intencionales, que antes se requería la denuncia, a partir del nuevo código se van a perseguir de oficio. Pero ¿cómo se van a... de oficio quiere decir que el Estado las va a perseguir independientemente de que haya denuncia? Cualquiera puede denunciar, pero el Estado, en conocimiento... Tiene que enterarse igual el Estado. Tiene que enterarse. Bien. La fiscal... ¿Cómo se lleva una causa a partir del primero de noviembre? Es precisamente el fiscal. Es el fiscal el que va a investigar el hecho. Es el fiscal el que va a armar la causa y el que le va a decir al juez, señor juez, tengo una causa contra fulano. Y tiene que... Y bajo el principio de salvaguarda de la víctima. Entonces, ahí es donde viene... ¿Dónde usted, digamos, se preocupa de cómo va a ser la situación fiscal? A mí sabe lo que me preocupa que a partir del primero de noviembre los fiscales van a ser los que van a investigar, llevar los casos a la justicia y tienen la obligación legal de proteger a la víctima, de darle asistencia a la víctima, informarle de sus derechos, aceptar y disponer medidas de protección reales, efectivas. Es decir, no va a haber mascareo entre víctimas y agresores. La víctima va a poder declarar en un lugar independiente, no en la misma sala. O con vidrio negro, como vemos en la película. O con vidrio, o en circuitos cerrados. Digo, hay un montón de definiciones. La pregunta es, esta actitud de este fiscal en concreto, que en este caso específico de Salto, a priori no pareciera estar justamente atendiendo a salvaguardar la vulnerabilidad del denunciado, del denunciante, perdón, ¿no? ¿Es un caso aislado? ¿Por qué cree que actúo de esta manera el fiscal? ¿O lo ha visto en otras actuaciones fiscales? No he hecho un seguimiento, yo me estoy hablando en mi carácter de asesor de abogado y asesor de la Federación de Trabajadores Rurales. No he hecho un seguimiento, ni hago un seguimiento de los fiscales, ¿verdad? Ni conozco, por eso no le pongo nombre y apellido. Es la actitud de la fiscalía en este caso, ¿verdad? En este caso concreto. En este caso concreto, no conozco antecedentes en los últimos tiempos. ¿Y por qué le parece que se dio así? Mire, no tengo una explicación, se actuó mal. Cuando se actúa mal, hay que decirlo, yo lo digo, se actuó mal. Y yo lo manifesté en mi carta pública, una persona que actúa de esa naturaleza. Tiene, yo pregunto, ¿no? ¿Tiene idoneidad o aptitud para defender la causa pública a partir del 1 de noviembre protegiendo los intereses de la víctima? Lo que se está... Así como se da un mensaje a la sociedad de que, ojo, con denunciar estos casos, la fiscalía tiene que estar atento y el contrapeso de esas actitudes, respetando la autonomía técnica, respetando la autonomía técnica, es precisamente generar una masa crítica, generar una masa crítica, respetar las opiniones de todos. Esa es mi opinión. Bien. Leo. Mi pregunta vendría por este lado, ¿no? ¿Cuál sería la razón legal, técnica, para pedir una pericia psicológica y psiquiátrica al peón? ¿Y por qué la representación legal de la víctima no lo pide para el capataz y para el patrón? A ver, en este caso, tengo entendido, se pidió para todas las partes, se pidió también para el capataz. El abogado del denunciante, en el proceso actual estamos hablando, estamos en el proceso, como diríamos, viejo, no tiene facultades, tiene solamente facultades para proponer pruebas, para proponer pruebas, pero no puede oponerse a la prueba que solicitan las partes. Precisamente, quien puede oponerse a lo que solicita la defensa es el fiscal. Pero no a la inversa. Acá se da la inversa. A partir del 1 de noviembre, el abogado denunciante o la víctima va a poder comparecer en el juicio, va a poder, aparte de proponer pruebas, va a poder impugnar aquellas resoluciones que le afecten en sus intereses y derechos, ¿verdad? Ahora, esta decisión del fiscal que usted cuestiona en este caso concreto, una mirada podría ser que en realidad en tanto un uruguayo más, un ser humano más, forma parte del sistema general que puso y está poniendo en evidencia muy claramente de cómo todavía en el Uruguay rural hay cierta agenda de derechos que no logró acercarle todavía. O sea, un fiscal también no está ajeno a esa realidad. y eso sería un problema mayor en todo caso. ¿Usted sabe que lo que usted dice es tan así que precisamente uno de los temas que tratamos con el fiscal de corte, uno fue particularmente lo que dejó, lo que dejó, lo que está dejando el caso de Salto hasta el momento. Pero el otro tema fue ese contexto. La preocupación de la Federación de Trabajadores Rurales de que si la fiscalía va a ser quien va a tener que defender estos intereses, tiene que haber un pleno conocimiento de la realidad del trabajo en los establecimientos de campo como puede pasar en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? En otros. Y se le explicó claramente que hay una diferenciación entre lo que es el trabajo en un establecimiento pecuario, donde hay una mayor relación doméstica, que de repente el trabajo en establecimientos agroindustriales y que los fiscales tienen que estar en conocimiento de cuál es la realidad. Y se ofreció un sistema de cooperación para trabajar en una labor de concientización, de sensibilización, de conocimiento de derechos, de conocimiento de la realidad, de, si se quiere, la revolución cultural en la materia. Porque en el fondo estamos hablando de un tema cultural. Sí, porque las leyes están hechas, lo que falta es el cambio cultural. Del respeto, porque podemos establecer derechos en las leyes, podemos tener derechos en la Constitución, pero sucede que luego, si no tenemos un cambio cultural de internalizar esos derechos, ¿verdad? Es difícil que lo que queremos hacer realmente se cumpla en la realidad. Ahora, lo increíble es que va a terminar saldando o saneando irregularidades y hasta delitos del ámbito laboral en nuestro campo, más cuando ahora no se va a necesitar, por ejemplo, que se haga la denuncia y es de oficio, va a ser la justicia la que derime esas irregularidades cuando hay un Ministerio de Trabajo, cuando, digamos, se va a terminar judicializando el conflicto laboral que tenía otras instituciones. Yo creo que... Los dos caminos vienen en paralelo, ¿no? Claro, yo creo que son incluso dos cosas distintas, ¿no? Están juntas en el fenómeno, pero las tenemos que ver, la sociedad lo debe ver, son dos cuestiones diferentes, o sea, está la relación laboral, económica, subordinación, pero está cómo reaccionan los actores, los involucrados, frente a un conflicto, porque hay un conflicto. Sí, sí, claro. Tenemos conflicto todos los días, pero lo que vemos es que la violencia ya no está a la vuelta a la esquina, la violencia está instalada, la violencia verbal, la intolerancia, y muchas veces en determinados ámbitos eso hace exclusión y las normas de convivencia, ya no estamos hablando de las normas de convivencia escritas, el decoro, la forma de relacionarnos, se pierde. Tenemos una crisis de valores en cómo reaccionar frente al conflicto. Quizás estoy un poco filosófico, pero es lo que siento, lo siento así. Entonces, una cuestión es el reclamo laboral, el reclamo de derechos, la salvaguarda de derechos. Otra cuestión es la violencia, porque tú no puedes, una persona que te está reclamando, no puedes darle revencasos. Es decir, es una cosa... A ver, a nadie se le ocurriría en un ámbito de trabajo, vamos a poner el ejemplo fuera de esa realidad, en una oficina, ¿verdad? En el canal. Hay un conflicto, entre dos personas hay un conflicto, que una persona a la otra reaccione de tal manera que ejerza su poder de jerarquía agrediendo a la otra. Aunque no le falten ganas, digamos. Aunque no le falten ganas, mire, en alguna ocasión. Pero, fíjese que sí, usted me dice, aunque no le falten ganas, pero estamos en un ámbito donde se supone que hay contención. Imaginemos ahora contextos donde esa contención por los propios usos y costumbres puede no ser... Claro, esté más naturalizado. Ahora, a nivel del Ministerio de Trabajo, Victoria, hay que aclarar que esto siguió su camino, que hubo una instancia de conciliación, las partes no se entendieron, no conforma la propuesta económica que hace el patrón y sigue el ámbito en el Ministerio de Trabajo. Ahora, yo creo que esto no es solamente una cuestión exclusiva de lo que sucede en el campo. Hemos hablado en otros casos también que hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Ojalá el nuevo código pueda subsanar un poco esa brecha porque la pregunta aquí sería si el que denuncia la agresión es el patrón, ¿las actuaciones hubiesen sido las mismas? ¿Las actuaciones judiciales y las actuaciones policiales hubiesen sido las mismas? ¿Hubiesen sido las mismas? ¿Te parece? Con la mano en el corazón. No, yo creo que no. Yo creo que no porque hasta parte de los conocimientos de derechos de las situaciones. La situación social condiciona conocimiento, apoyo, posibilidad de tener un abogado como la gente, no hubiera sido lo mismo. Lamentablemente, ¿no? ¿Hubiera sido la misma, Graciano? Quizás no, pero lo grave en esto me parece más allá del caso. Y eso no es lo grave, Graciano. No, ¿sabes lo que es lo grave? Lo grave a mi juicio... ¿Qué es lo grave? Te voy a dar mi punto de vista. Lo grave a mi juicio es, en este caso y en el caso, por ejemplo, de la ley que responsabiliza penalmente a los empresarios por determinadas situaciones en el ámbito laboral, en los dos casos, lo peligroso, a mi juicio, es que se apela a la máxima herramienta que tiene el Estado, que es el derecho penal, que, digamos, tiene como última etapa privar de libertad a alguien, que lo peor que puede pasar a un ciudadano es ser privado de la libertad, digamos, es la máxima sanción que en un Estado democrático puede ocurrir. bueno, eso, volcarlo al ámbito laboral, es espantoso, es espantoso. Y en los dos casos estamos mezclando situaciones del ámbito laboral con situaciones del ámbito penal. Entonces, cuando se utiliza el elemento penal que tiene como finalidad, como, digamos, última ratio, digamos, poner preso a alguien primero a la libertad, cuando se lo utiliza en una relación diferente que puede tener exceso como el ámbito laboral, bueno, ahí me parece que estamos entrando en un terreno peligroso. Y simplemente lo quiero decir porque me parece que en aquel caso de la ley responsabilidad penal empresarial y en este caso que se utiliza la herramienta del derecho penal para un conflicto que pudo haber tenido origen en un tema laboral, no lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos lo que pasó, no sabemos si fue porque le reclamó a Sestres, si fue un problema personal, no sabemos lo que pasó. Entonces, pero estamos incorporando... Pero vimos una espalda muy lastimada, Sí, pero estamos incorporando el derecho penal a un tema de relaciones laborales y eso es muy malo. O sea que dentro del ámbito de las relaciones laborales está todo permitido porque no puedes comparar la responsabilidad penal empresarial que se daba por omisión de determinadas cosas a un tipo que aparece con las cotillas fracturadas. Pero, Verónica, ¿cómo voy a decir que está todo permitido? Digo que es un ámbito distinto, digo que es un ámbito distinto, que una relación laboral no puede tener como herramienta la prisión de una de las personas. Eso es una cosa del derecho penal y cuando se mezclan me parece que estamos entrando en un terreno muy peligroso. Lo digo y lo reafirmo y no es que se permita cualquier cosa. Ahora, si estamos hablando de una agresión no es el Ministerio de Trabajo un lugar para mí mismo. Hacemos una pausa y ya venimos.